¿Lo está filmando? ¿Quieres que lo vaya y venga ya? Ya está. ¿Lo paro ahí o otra? ¿Y tú? ¿Aló, por del lado? Ahí tiene el parado abierto. Ahí está. Está abierto. Es lo que te... O sea, ya va parándose de... Ahí está. Bien, ahorita va a sacar esto. Es una lista, ¿no? Ya la estoy firmando. Ok. ¿Vale? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? 往 behind. ¿Se va? Sí Ajá. ah 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 bien al v Gracias.